Policía Judicial informó que fue cobijado con medida de aseguramiento el hombre señalado de haber asesinado al ciudadano Everson Álvarez. Luego de analizar los hechos y reunir las pruebas mediante audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, la juez promiscuo municipal de Sabana de Torres dictó medida de aseguramiento al ciudadano Juan Felipe Vasco Tavares, de 24 años, quien deberá responder por el delito de homicidio agravado. Por medio de las respectivas labores de la Policía Judicial, quienes coordinados con la Fiscalía 2, Unidad de Vida de Barranca Bermeja, contaron con el apoyo del personal uniformado de inteligencia del distrito Sabana de Torres para esclarecer el hecho y evitar afectaciones a familias involucradas de forma indirecta en el hecho ocurrido el pasado 21 de agosto en la vereda Kilómetro 36.